En México se hablan 68 lenguas indígenas y 364 variantes o dialectos. Niños y niñas del estado de Oaxaca están aprendiendo las lenguas zapotecas o mistecas de su tierra y nos envían un gran saludo. En la localidad de San Pedro el Alto, distrito de Cimatlán de Álvarez, estado de Oaxaca, un pueblo en el que se lucha por mantener vigente la lengua zapoteca. Existe un grupo de jóvenes organizados por la señora de la comunidad y el profesor Zoro Babel, quien es originario de la misma comunidad, quienes han traducido del zapoteco y han elaborado material didáctico para todos los jóvenes estudiantes que cursan diferentes niveles educativos situados en la localidad. El día 21 de febrero se celebra el Día Internacional de las Lenguas Maternas y en la comunidad de San Pedro el Alto se convocaron a las señoras y autoridades municipales, jóvenes estudiantes de todos los niveles educativos, en el cual se lleva a cabo la entrega formal de material didáctico a los profesores para que enseñen a los niños y jóvenes y así aprendan el zapoteco y puedan mantener vigente este dialecto, ya que en la mayoría de las comunidades indígenas la lengua materna está por desaparecer. Agradezco a todos los maestros, a los niños que pusieron de su parte hoy en este día, por ser el día de la lengua materna aquí de las comunidades. Entonces yo estoy muy agradecido con eso, pues nunca pensaba uno que esto iba a volver a revivir con apoyo del maestro Sor Babel y las señoras de aquí de la comunidad que pusieron ganas en enseñar a los jóvenes y ojalá y esto que no se pierda, que siga adelante. Esta lengua no se pierde porque es una lengua que nos dio a los antepasados y se está perdiendo aquí lo que queremos que no se pierda esa lengua aquí. Pues es muy linda y buena esa lengua materna que aquí en la comunidad lo hablaron los abuelos, los papás y ahorita lo que queremos que nunca se pierda esta lengua es que se rescate. A través del tiempo queremos que se rescate esta lengua. Las autoridades municipales ponen todo de su parte para que este proyecto siga en pie. Ese día observamos niños de temprana edad quienes forman parte del grupo zapoteco en el cual el himno nacional y el toque de bandera lo han traducido al zapoteco, una traducción realizada por la señora Dominga Zárate Ruiz. ¡Gracias! 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 Una gran tarea llevan estos jóvenes y la única misión es mantener las raíces de su pueblo y no perder su lengua materna, el zapoteco, un pueblo que aún vive sus tradiciones y sus costumbres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!